¡Sí, volan! ¡Animación! ¡Se viene! ¡Wow! ¡Cine! ¡Ostras, qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Había movidas. ¡Ah! ¿Te ve bien? ¿Pol? ¡Pol, te mete una hostia! ¡Pol, te mete una hostia! La última vez casi te ves caliente. Acérquense, acérquense, acérquense. Hola a todos. Hola, Noni. Hola a todos. ¿Dónde vamos, Casio? Buena espada, eh. Llegó el momento justo para venir a limpiar. ¿Cómo a limpiar? ¡Limpiar tu puta madre! ¿Cómo que limpiar? Si queréis entender lo que ha pasado, tenéis que relajaros, cerrar la boquita. Explícate, Arthur. Perfecto. A ver, a Casian, a Meg y a mí, eh, nos suenan vuestras caras, ¿vale? Y no sabemos muy bien de qué. Yo es que gané los talentos. Podemos tener una ligera idea. Ay, por eso. ¿Dónde estabais vosotros? ¿Dónde estabais vosotros hace… nada, hace un rato? Polaris, por favor. Vale. Es un poco complicado, ¿vale? Pero habéis viajado en el tiempo. Vegetta, eres tú. ¡No, hombre, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Sí, sí, sí existe. Es una pesadilla porque estás climatado. Eso. Explica. Alguien me pinche un testículo. Esto es un sueño. A nosotros tres también nos pasó lo mismo que a vosotros, ¿vale? Pertenecíamos a un grupo, a una serie de personas que, por una serie de circunstancias, viajamos a través en el tiempo. ¿Qué pasó? A nosotros nos dieron a directrices. La gran mayoría de gente no nos cumplió. Y nosotros nos hemos quedado atrapados en esta línea temporal. Pero vosotros, si lo hacéis bien, podéis volver a vuestro presente, digamos. ¡No quiero volver! A vuestra vida de streamer. Vale, vale, vale. ¡Mi vida era una mierda! Yo no. Básicamente, a nosotros nos contaron en su momento que, para poder volver, hace falta construir un portal dimensional bastante grande. Por lo que se va a necesitar muchísimo material, ¿vale? Os recomiendo, os recomendamos que trabajéis entre todos, ¿vale? Que coopereis. Aquí, lo de ir por solitario, yo creo que no va a ser para nada, la verdad. O sea, este… Esta línea temporal es muy hostil. Estamos en la época medieval, ¿vale? ¡Oh! ¡No! 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 ¡No es el bicho! No sé, igual, por lo mismo, por el viaje. Un viaje que nosotros estábamos tranquilamente en nuestra línea temporal. Sufrimos un agujero de gusano y… Ahí lo vamos, aquí. Bueno, ya la verdad es que llevo tanto tiempo aquí que ni me acuerdo. Llegamos aquí en una época anterior. ¿Pero qué hacéis ahí? Tienda. ¿Qué haces, ladrón? En nuestra época teníamos un restaurante. Escúchame, vamos a pachas con el cuadro. Y como nos hemos quedado tapados aquí… Hemos decidido abrir esta taberra aquí. ¿Qué has dicho? Vale. Así que aquí podréis venir cada vez que necesitáis ayuda, porque nosotros, cuando llegamos, no sabíamos hacer una mierda. Y entonces, yo creo que un poco de ayuda vendrá bien. Entiendo. Si es que un dragón nos come la puta cabeza, porque es que habéis empezado mal, la verdad. Igual me como yo al dragón. Os recomendamos que salgáis por aquí, por la zona… ¡Dios, no! Donde veáis que podáis asentaros, os asentéis y empecéis a construir. ¿Dónde estás, Noni? Pulsad sobre ellos y elegís el punto donde queréis ir. ¿Para dónde vamos? ¡Paulet, paulet! Pues… ¡Dónde tú quieras! Tenemos que decir dónde vamos. A mí me da igual, la verdad. Llevas ropa de tiktoker. ¿Te pillaron grabando un tiktok antes de…? ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Por qué llevas ropa de tiktoker? ¿Te pillaron grabando un tiktok antes de teletransportar? Sí, sí, sí. Estabais haciendo sus tiktoks de… When, when do nowhere. When do, when do nowhere. ¿Vamos al norte? ¿Vamos todos juntos o qué? Ve al norte. ¡Vamooo! ¡Hola, hola! Escúchame, ahora es cuando hacemos la jujiña y nos vamos para el este. ¿Qué te parece? Bueno, hablan de jujiña… Ah, vale, iba a decir, Paulet está equivocado, pero está ahí. Era darle un botón, ¿eh, Paulet? La concha de tu madre. Vale, hay que asentarnos, ¿no? ¡Yo quiero encontrarme un dragón! ¿Dónde están los dragones? Ojalá te coman. Oye, oye, respeto, por favor. Yo te estoy hablando bien. No. Payasa. Bueno, por lo menos… Escúchame, por lo menos no está inventado tú en el norte. En verdad, sí, ¿eh? Seguro que está en el sur. Habrá dicho, picha, soy del sur de toda la vida del sur, picha. ¡Hola! Mira, mira. Nunca había visto el Minecraft tan épico en una lluvia. Escúchame, Noni, no os vayáis sin mí. Voy a hacer pipí aquí detrás, ¿vale? Vale, apunta bien. Puedo hacer popo, Noni. ¿Cómo? No te entiendo. Vale, no, sí, vale, sí, eso lo entiendo. Pero él… Pues es que él te pidió permiso. Supongo que toca pedirte permiso. ¡Corre, corre! ¡Que viene un surmigo con una espada tremenda! ¡Corre! Dios mío, Dios mío, que viene a por mí. ¡Socorro, que me revienta! ¡Socorro, socorro! ¡Socorro! ¡Pero es que viene con un hacha! ¡Que viene con una espada terrible! ¡Socorro, socorro! ¡Mataño! ¡Mataño! ¡Mataño, mataño! ¿Qué cojones, tío? Vale, voy a dar un poco de contexto. A ver, ahora mismo. Hemos viajado al pasado. Estamos en la época medieval. ¡Ah! ¡Qué muero! ¡Qué muero! ¡Corre! 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 ¿Cómo corre? ¡Uy! ¡Con nada! ¡Contexto! Estamos en la época medieval. Hemos viajado al pasado. Y tenemos que intentar volver al presente. No hay mucho más, la verdad. La serie es nueva. Pero con eso nos podemos ir guiando, ¿vale? Tenemos que ir al norte. ¡Pero qué cojones, tío! ¡La concha! ¡Cojones! Norte, 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 norte. ¡Uf! ¡Qué cojones había ahí! ¡Buenos días! ¡Hostia! ¡Qué pringao! Oye, alguien me puede decir... Y decían que Éxodo era difícil. Y decían que Éxodo era difícil. ¡Pero esto qué es! ¡Por Dios! ¿Qué le pasa a los zombies? Tenías que subir en bloques. Buena idea, Héctor. Yo tengo una pregunta. ¿Con qué bloques mi rey? Me lo saco del culo, Héctor. ¡Ja, ja, ja! El Héctor, qué cosa. ¡Vale! Vamos a intentar sobrevivir. ¡Ay, mantado, pringao! Vale, norte. Y ahora correr. Y ahora correr, todo el rato. ¡Mierda! ¿Me siguen? ¡Dios! ¿Pero qué es esto? ¡Pero si tengo piedra! ¡Ah! ¡No pierdes el inventario! ¡Ah! ¡No pierdes el inventario! Pues sí tenía ocho. ¡Hostia! Claro, yo estoy acostumbrado a perderlo todo. Daba por hecho que no tenía nada. ¿Dónde está mi equipo? ¡Ay! 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 ¡Hostia! ¿Qué hago? ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¡Tortilla coins! ¡Qué recuerdo! Hace tiempo yo decía le puedo dar dos monedas de bronce más una de plata y ahora estoy aquí sufriendo. ¡Vale! ¡Se está haciendo de día! ¡Bien! ¡Vamos mal! Realmente vamos mal pero no pasa nada. Tenemos un mes de serie y hoy tenemos tres horas en juego. No nos vamos a preocupar. No nos vamos a preocupar. ¿Vale? ¡Hostia! Espero que estos zombies cuando se haga de día se mueran porque si no estoy jodido la verdad. ¡Eh! ¡Se queman! ¡Hostia! Los marrones no se queman. Nah, pues tenemos un problema. Tenemos un problema. Los marrones no se queman. ¡Josécristo! ¡Josécristo! ¡Ayúdame! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Para! ¡Dale, dale, dale! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu! ¡Mira cómo reparte! ¡Piu, piu! ¡Dale! ¿Y ahora qué? ¿Cojones? ¿Una araña? ¿Pero qué coño es esta araña? ¿Qué es esto, por Dios? ¡Ay! ¿Pero qué han hecho con los mods? ¡Ay! Esto es más difícil. ¿Qué por qué coño hay un tío con un caballo persiguiéndome? ¿De verdad? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué han hecho con el pack de mods, tío? Han hecho, literalmente, el pack de mods más difícil de la historia. No, pero es porque no llevamos armadura. ¡Vale! Un momento de tranquilidad. Oh, don't worry, be happy. ¡Vale! Pero hay dos allí, ¿eh? Necesitamos comida. Yo solo tengo un pan y me lo voy a meter. ¡Ah! Bien hecho, Keap. Necesitamos comida. Yo sé, Chris. ¿Por qué? Vamos a matar bichos. ¿Qué es eso? Vigila, que hay un tipo con un caballo. No sé si pega, ¿eh? ¿Quién es este? Hola, ¿qué tal? ¿Es usted buena gente? Creo que pega, creo que pega, creo que pega. ¿Qué van a pegar? Hombre, está viniendo con una cara de hostil, ¿eh? ¿Qué te quiere saludar, hombre? Dile hola. No sé yo. Que no, que no, que estos nos defienden. ¡Ah! ¡No, no defienden! ¡Ah! ¡Por Dios! ¿Pero qué pasa con este pack de mods? ¿Comida qué? Es decir, en la época medieval no habían animales por el bosque y esas cosas. Es decir, necesito, por favor, comida. Me voy a morir. Guau, qué bonito es el mapa. ¡Ojo, cofre! Me he muerto. Se ha matado. Vaya por... ¿Y ahora qué hago? Te levanto y me quedo sin comida. Oye, oye, vamos a compartir... Ah, es verdad, claro. Si me levantas te quedas sin comida. Pues sí, te levanto igual. Gracias. Un buen acto. Mira, ahora he ganado dos corazones. Tenía uno, ahora... Ah, pues no. Sigo teniendo uno. ¡No puedo ni correr! ¡Por Dios! ¿Qué es eso? ¡Vivir así no vale la pena! ¡Mátame! ¡No, por Dios! ¡Acaba conmigo! ¡No, por Dios! ¡No me digas esto! Vale, pues si no me matas tú, me mato yo. ¡No, no, no! ¡No! ¡Hombre! Ahora sí. ¿Pero qué es eso? ¡Por Dios! ¿Qué es el lobby? ¿Qué es el lobby? ¡Noni! Hola, Jocky. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hostia, ¿qué es esto? ¿Pero qué estás haciendo? Voy a ir aquí disfrutando de una bonita tarde. ¿Pero que te están persiguiendo? Sí, lo sé, lo sé, Jocky. ¿Tienes casa? ¿Te estás enterando de algo? Yo no me estoy enterando de nada, ¿eh? ¿Pero cómo voy a tener casa si no tengo ni comida? ¿Qué es eso? ¿Tienes algo de comer? Toma, toma, te voy a algo. No jodas que tienes... ¿Pero cómo tienes comida? ¿Pero cómo tienes comida? Porque soy el que va a cambiar el futuro y el presente y voy a salvar la realidad. Un poco optimista, la verdad. ¿De dónde lo has conseguido? Lo he cambiado por cinco permatragos. ¡Que no! Casi me metí la trola del 2020. Vale, vamos al norte. Vamos en el norte. Objetivo, conseguir algo de comida. Tiene nada, mierda. Tenemos uno de pan. Joder, ¿pero qué es eso? Por Dios. ¿Pero qué es eso? Por Dios. Pero... Pero por Dios. Joder. Vale, comemos. Comemos. Bien. Y ahora vamos en busca de comida. ¿Comida? ¿Por qué no hay ni un animal? Es decir, ni uno. ¿Me meto a pescar? Ah, no puedo. Necesito una caña. ¡Ojo! Cultivo de trigo. No, no, es que creo que tenemos que plantar, ¿eh? Vale. Como veo que no hay apenas animales, vamos a conseguir semillas de trigo porque quizás es el único que podemos plantar. Tengo miedo, ¿eh? Mira aquí. ¡Ojo! Dungeon, dungeon. Bueno, dungeon. Estructura. Cuidado. Vacío, 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 vacío. Vale, quería poner la música triste y no sé por qué se ha puesto la música de Clash Royale. Puedes pescar, quizás. Es buena idea, pero yo te pregunto. ¿Qué uso como caña? ¿Mi pene? Necesitamos... Mira, hay alguien aquí. ¡Budkin! Necesito comida. Ah, no, espérate. No tengo nada, literal. Ah. No, ya me llené por alguna razón. Ah. Noni, te tengo que confesar algo. Dime. Soy alcohólico. Ah. Vale. Pues vamos a por madera. Vamos a conseguir madera. Volvemos a empezar. Tenemos que conseguir algo de comida antes de que se haga de noche. Por Dios. Algo. Algo. De momento vamos a conseguir semillas de trigo y a las malas. Me hago una choza súper fea y ponemos a plantar trigo, como sea. Pero, hostia, lo de la comida está difícil, ¿eh? Me gusta, me gusta cuando ponen el Minecraft difícil, la verdad. A ver. ¿Por qué te salen burbujas? Hola, ¿qué tal? Hola, vaquita. ¿Qué dices, Noni? No, ya preparas el hacha, ¿no, marrano? No tengo nada, hombre. No, no, no. ¿Pero qué dices? No, 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 ya te veo yo, Gotagor, con la concha de tu madre. Déjame tranquilo. ¿Qué tal, Josepo? ¿Todo bien o qué? Nada, bien, hombre. Todo bien. Aquí estamos explorando. ¿Tú qué tal? ¿Qué haces solo? Pues intentar buscar comida. No hay nada, por Dios, aquí. ¡Oh! Gracias, gracias. Muchas gracias. Nada, hombre, nada. Oye, ¿por qué todos tenéis pan? Trigo y polvo de hueso. Claro. ¿Ah? Joder. No perdáis el tiempo, ¿eh? Pero yo te veo muy solo, ¿eh? No, no, estoy con un equipo. El problema es que nos hemos separado. Oye, ¿soy yo? El mapa es muy bonito. Sí, que es muy bonito. Sí, el mapa está muy guapo, ¿eh? Han trabajado aquí, ¿eh? Ya lloras. Ya hago a todo. Bueno, oye, muchas gracias, ¿eh? Os quiero mucho. Nada, hombre. Venga. ¡Felices! Venga. Cuidaos. Bueno, hemos conseguido cinco de pan. Me esperaba una historia más épica. Tipo, tener que luchar contra un ejército para conseguir algo de comida. Me la han regalado porque les parezco tonto. Pero aún así me vale. Realmente, cuando hablas de instinto de supervivencia, todo vale. Dicho esto, vamos a volver a craftear todo de nuevo. Me siento como Minecraft 2013. Nada, se va a hacer de noche. ¡Ojo! ¡Aldea! Porfa, que no lo haya luteado nadie. Por Dios, por favor. Uy, se pone a llover, ¿eh? Mira qué nubes. Ah, no es una aldea. Es solo una casa. Ah. Ah. Vale. Y a ver si con un poco de suerte hay algo más. ¡Ojo! Casi, casi me troleo yo solo, chaval. Empieza la noche. El pastel, es verdad. El pastel. Soy imbécil. Y las antorchas, ¿qué me pasa? Y, de momento, la lava esta me la llevo. ¡Ojo! ¡Es una entrada! ¡Qué narices! ¡Yupi! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Me lo quedo! Y ahora yo tengo una pregunta. ¿Me voy o espero a que se haga de día? Esperamos a que se haga de día, ¿verdad? Sí, no. Sí, no. Sí. Voy, salgo. Vale. Zombie. Llevo al zombie corriendo a supervelocidad. Mierda. Llevo al zombie corriendo. Mira, mira. Ahí sale el sol. ¡Naaaa! ¡Chicoña! ¡Wanna be! ¡Wanna be! ¡Wee! Vale. Tanizen está llegando. Cada vez estamos más cerca. Estamos a 200 bloques, ¿eh? Llegamos. Y lo primero que voy a hacer, aprovechando que tengo el cubo, es hacer un huerto. Hemos llegado. Mira, sí. Lo veo. Ah, está bonito el sitio. Bueno, también te digo que con este mapa elegir un sitio feo es difícil. ¿Paulet? ¿Qué dice yo? Creo que tiene... ¿Qué ha liado en casa? Son los fans de Paulet. Ya llegué. ¡Ya llegué! ¡Me cago en la puta! ¡Corre, Tani! ¡Bloques, bloques, sube! ¡Corre, Tani! Oye, bonito sitio, ¿eh? Mira. Me gusta. Tenemos agua, hay caña de azúcar. Sí. Hice cultivos. Escúchame, pero que los gops están muy completamente locos. Muy, muy, muy. Pero mira que... Hemos visto un dragón de fuego al venir. Lo he pasado muy mal, Noni. ¡Qué rica! ¡Tani dice! Yo también tengo, mira, de oro. ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Ostras! ¡Estoy bien! Vale, yo también tengo semillas. Hostia, ah no, las perdí. Habría que comenzar a hacer alguna estructura o algo así. ¿De qué la queréis hacer? ¿De madera, de roca? Sí. Mira, yo... ¿Este lago me da una idea muy guapa? Que cada uno se haga una casa rodeando el lago. Uno aquí, otro ahí, otro ahí, ¿sabes? Y rodeamos el lago con nuestras casitas y quedará muy bonito. Y dejamos el lago... Ahí delante, ¿vale? Vale, yo me voy a ir, pues, por... por aquí también. ¡Hostias! ¡Vamos al lado de un pueblo! Devotion to Dremel. Las divines. Estoy de acuerdo. He sido tan raro, ¿no? Ahí está. ¡Oh, sí! ¡Comida! Hostia, no está... No está el mote ese de hacer... ¡Piu, piu! Vale. Lo tienes que hacer tú manualmente. Le voy a... Le he pasado las coordenadas a Tani privado. Pero da igual, si hay metagaming. Que no estamos en Minecraft Extremo. ¡Mira cuánta comida! ¡Mira cuánta comida! ¡Oh! ¡Oh! ¿Habitación secreta? ¡Oh, sí! Me gusta esto. Vale. Perfecto. Bien. Bien. Hay camas aquí. Vamos a plantar todo de nuevo. Vamos a... Este huerto nos va... Nos va a dar la vida con la comida, ¿eh? ¡Hostia! ¿O será que Paulette ha encontrado un buen sitio de verdad? Estoy flipping. Dirían los jóvenes. ¿Cómo lo dirían los jóvenes? Eh... Lo flipo. Alucinando estoy. Tachi guay, quizás. No lo sé, la verdad. Vale. Pues nada, sí. Replantamos esto. Mira, ya han venido. ¡Buah! ¡Nada! ¡Mira! ¿Qué nos quedamos? ¿Aquí a vivir? ¿Sí o no? A mí el sitio me gusta mucho y realmente... Tampoco creo que nadie se quede pegado al spawn. La verdad. Ha dicho José Cristo que es posible que haya un dragón rondando la zona porque hay ceniza de dragón. Sí, de hecho yo iba a ver esto y he encontrado la aldea. Tengo un montón de comida. ¿Me ayudas a replantar esto? Dame. Este huerto nos va a dar la vida. Mira, toma. De regalo. Toma. Aunque aún ya está replantado prácticamente. Luego vengo con una azada. Estoy ya... Aquí tenemos... No hace falta ni cagamos el huerto, te diría, eh. Voy a ver qué hay en el pueblo. ¡Mira, José Cristo! ¿Qué hay aquí? Maravillosa casa. ¿Vas a vivir aquí? No, no. La aldea. Ya, ya. Hay camas también. Dani. Hay cama en la aldea también, eh. Tengo cama ya. ¡Wow! Este sitio está precioso, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Wow! Este sitio es precioso. ¡Wow! Sí, hay aquí. Hay camas dentro de la casa. Mira qué sitio tan bonito, por Dios. ¡Hola, mira! Está muy guapo el pack de mods, de verdad. Estoy enamorado. Vale, voy a hacer un poco más de chisme. A ver qué hay. M. Vale. No veo nada interesante por la zona. La verdad. Vamos a hacer un poco de chisme. Espero no encontrar un dragón, la verdad, eh. Estaría interesante. ¡Wow! Vale. No veo nada más que diga este... ¡Wow! Mira. La estructura. No parece nada interesante. Debería poner la cama, es verdad, eh. Para respawnear ya en casa. Tengo que admitirlo. Me parece precioso el mapa. La verdad. Es muy bonito. Tengo que tirar algo más. Las monedas no creo que sirvan para nada. La verdad. No creo. Y si sirven, pues ya las conseguiremos. ¡Oye! Me quedo a vivir aquí, en este rinconcito. ¿O qué? Me gusta este sitio, la verdad. Lo veo muy bonito. Vale. Ahí va a vivir Tani. Ahí va a vivir Paulette. Y José Cristo va a vivir por aquí también. José Cristo se va a hacer una casa que ya veréis. Vais a alucinar. ¿No vivirás con tu team? No, viviremos todos cerca, pero... Tengo que decir que está más bonito el lago de ahí. Yo también estoy de acuerdo, eh. ¡Hombre! ¿Qué tal? Joder, cuatro años para llegar, Noni. Por Dios. ¿Qué vienes? ¿Aquí con nosotros? Sí, me pasó las móvidas Tani, pero perdí mi cuerpo, perdí las pociones, todo. Ponte cómodo. Mira, mira. Muy bonito esto, eh. A ver, enséame cuál es la mansión. Ah, no tenemos. ¿Cómo que mansión? Me dijo Tani sin que viniera porque teníais una mansión increíble. Esto no es GTA, que te lo pone Kinox ahí en un momento, eh. Hostia, pero mira qué casoplón. No, no. Porque esto es un pueblo, una aldea. A mí me sirve, eh. Oye, Paulette. ¿Dime? Sí, sí, roba, roba, des. ¿No te gusta más este lago? Además, ya tenemos el huerto. Tani, es que a mí este lago me encanta. Podríamos vivir en este lago, por favor. Sí, que sí, que yo ya me he agenciado la casa esa de al lado. Ah, pero... Ah, ya te has agenciado la casa y todo. Serás vago. Ponte a trabajar, inútil de mierda. Pues yo me voy a hacer una casa por aquí también. A mí me gusta laburar. Vale, trabajar. Pico, pala. Pico, pico. Madera, madera. ¿Tú qué vas a trabajar con esa cara anormal? Mira, ¿y el lago dónde va? Nah, no me lo creo. Nah. A que este río lleva aquí. A que este río lleva al TP. Si esto... Si este lago lleva al spawn, es una maravilla. Es tan fácil como nos hacemos un muelle, pillamos nuestro barquito y vamos tranquilamente. Buah, ni he hecho aposta, ¿eh? Increíble. Me pongo como un niño pequeño cuando juego Minecraft, la verdad. Vale. Pues sí, me voy a quedar aquí. Me voy a hacer una casa muy fea. ¿Por qué? Porque yo no sé construir. Pero prometo esforzarme e intentar hacer una casa decente, la verdad. Con su muelle y con sus cosas bonitas. Vale. Prometo esforzarme. No prometo nada. Vale. No os esperéis lo mejor. Porque luego me... ¿Habéis escuchado eso? Oye, ¿has escuchado un... ¿Creí que habías sido tú? No, no. Paulette, creo... Dime. ¿Qué? Creo que hay un dragón cerca. ¿A qué lo domino? Paulette, Paulette. Eso no es un hombre, ¿vale? Que no puedes hacer con él lo que quieras y jugar con su corazón y luego mentirle y destrozarle. Esto es un dragón, Paulette. Céntrate, ubícate. Vale. Voy a hacer un cartel. Casa de Noni. Si robas, abriré ticket. Y te van a meter el culo. ¿Tú crees que así gano respeto? Vale. Voy a decir a Paulette que a dónde va a vivir, ya por curiosidad. Vale. Oye, mira todo lo que tenemos. No está mal, ¿eh? No está mal. A ver. Paulette. Joder. Oye, ¿a dónde vas a vivir, Paulette? ¿Aquí? Sí. Pero vaya sitio de mierda. Pero si tienes ahí el lago tan bonito. Mira, ven, ven, ven. No, pero es que tú no tienes proyección. Yo soy arquitecta y voy a hacer una entrada a mis jardines privados del castillo a través del agua, ¿vale? No tienes proyección. Pues no puedes. Por aquí vivo yo. ¿Sí? Pues te voy a hacer un puente así que te pase encima. ¿Pero cómo vas a hacer un puente por encima de mi castillo feísimo? Pues lo siento. ¿Quién te manda a atravesarte? ¡Ay, una flor! ¡Mira! Que yo de verdad no entiendo ni por qué sigo jugando con ella. Voy a ir aquí. Creo que esto es un dragón. Creo. No sé por qué. ¿Vale? En principio quizás no. Pero si es un dragón, quiero que sepáis que ha sido un placer jugar con vosotros. Quizás me puse muy dramático. ¿Igual qué es? ¿Es esto, no? Sí. Es la luz de esta. ¿Qué es la luz de esta? ¿Está aquí porque sí? ¿O tiene algún objetivo? ¿O solo es, pues, un bulto? Creo que no tiene ningún tipo de objetivo. Está aquí porque sí. Vale, vamos a... ¡Qué guay! Vale. Cemento, libro encantado, botín uno, que será ilegalísimo, arco ilegalísimo, montura ilegalísima y un reloj. Bueno, no está mal. Y esto se lo lleva... Ah, se lo va a llevar a Paolet, pero se rompió. ¡Vale! Volvemos a casa. Ay, me perdí. ¿Dónde está mi casa? ¿Aquí? Vale. Vamos a volver a casa. Hostia, espérate que... Voy, Paolet. Voy, 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 voy. Vale. Vamos a ponernos con la casa. Yo pregunto... Yo pregunto... ¿Qué material os gustaría para la casa? Yo propongo hacer una casa igual a esa. Copiarla. Igual. Para seguir la temática del pueblo. Pero, ¿y por qué no vives en una ya hecha? Porque a mí me gusta laburar. Me gusta hacerme... Pero, joder. Hola, dime. Esto está guapo, ¿no? De ahí. Ese de ahí. Dale, dale, dale. Ahí, ahí. Ahí. Dale, ahí. Dale, ahí. Ahí. Pío, pío, pío. Pío. Ahí, toma. Hostia, el cadáver. Me encanta el sonido. Hostia. Ayuda. ¡Un mundo ideal! Hostia, el karma. ¿Tú cómo tienes comida? Tengo un montón. ¿Quieres? Sí. Me quedé todo lo del huerto. ¿Tú? 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 Ni uno. Paoleta, aprende del ganador de los South Games. Perdón. Esta ha sido una batalla un poco lenta. ¿Qué tal tu día, Paoleta? ¿Has tenido un día agradable? La verdad, sí. Tuviste que yo sobreviví un buen tiempo sola. ¿Sí? ¿Me podías reír? ¿Sí? ¿O no? ¡Que sí! ¡Hombre, que sí! Pero, a ver. ¿Tú eres consciente que no sabemos cuánto tiempo estaremos aquí? Tampoco te puedes hacer una casa súper grande. Esto es todo lo que tengo ahora mismo. Eh... ¿De comida? Vamos. Espectacular, ¿no? Bien. Me gustaría hacerme algo parecido a esta casa. Pero, antes, me voy a explorar. Se lo voy a decir a Paoleta, a ver si quiere venir. Paolete, me voy a explorar. ¿Quieres o te quedas? Quiero, espérate. Si no hay cuero. No tengo casi nada, pero estoy lista, vamos. No, no, sí. Ahora, que se está haciendo de noche, nos vamos. Tú lo ves normal. Justo. Mira, mira, se está haciendo... Mira cómo el sol se va. Míralo. Bien. No dejes de mirarlo. Vale, tú ves normal irnos ahora. No lo veo, no lo veo. Claro que no lo ves porque ya se ha ido. Y tú te quieres ir ahora. Tenemos un objetivo que es importante, ¿vale? Mientras que dure la noche. Consigue madera y mira. Tienes que cocinar madera y te saldrá carbón vegetal. Y con el carbón vegetal podemos craftear antorchas. Tenemos que iluminar todo esto para poder estar por aquí tranquilamente sin que aparezcan mobs y nos maten. ¿Lo entiendes? Vale. ¿Ya lo ves? Cuidado. 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 Ahí está. Perfecto. Vale. ¡Oh, qué guapo la animación! ¡Uf! ¡Que tengo un mob siguiendo la concha de tu madre! ¡Uf! ¡Uf! No son de los que reparten, ¿eh? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Everon! ¡Everon! ¡Vale! ¡Hola, la luna! ¡Qué bonita! Dios, era muy necesario lo de las antorchas, ¿eh? La noche es increíblemente terrible. ¿Cómo? ¡Ostia! ¿What? No lo entiendo. ¿Qué? ¿Qué me está matando? ¡Ah! Una medusa. ¡Joder, tío! ¡Una medusa me ha matado! ¡Joder! Ahí está haciendo... Ahí está haciendo mucho ruido algo que yo creo que es un dragón, ¿eh? Vale, voy a intentar salir por aquí. ¿Qué es lo que está haciendo ruido? Hay algo haciendo mucho ruido. Me escondo en la casa de Tanithen. ¡Joder, el Tanithen! ¡Mira, Tanithen! ¡Joder, todo lo que tiene Tanithen! Se haga ya de día, por Dios. Esto es insufrible. Sí, se hizo de día. Bien, victoria. Vale. ¡Vámonos a explorar! Llevo toda la comida que tengo. Tampoco podemos ir muy, muy lejos. Quiero ver un poco qué nos rodea. A ver si encontramos algo guay. Paulette, has tenido toda la noche para prepararte. Toda la maldita noche para prepararte, Paulette. ¿Qué has estado haciendo? ¡Que no he tenido piedra! ¿Qué has estado haciendo grabando un TikTok? Tenemos trabajo. Hay que ver qué hay en nuestros alrededores. A ver si hay alguna aldea o algo útil. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Viendo lo difícil que es esto, me gustaría iluminar todo esto. Hacerme una casa. Proteger esto un poco. Oye, quizás nos encontramos un dragón, ¿eh? Voy a hacer un castillo como Peach. Y dale con el castillo, que no vamos a estar aquí mucho tiempo. ¡Me la pela! Mira, hay una torre aquí, a ver. Uf, es parkour. Estás jodida. ¡Esto está hermoso! Voy a robar todo este material. ¡Nos vemos arriba! ¡El parkour, Paulín, no va a subir nunca! Tía, se está complicando el parkour, ¿eh? Habrá algo arriba, ¿no? Que valga la pena. Encima no tengo... Si caigo, muero, ¿eh? Sin más, no hay más. Si caigo, muero. ¡Ah! Podría hacer así un poquito de trampas. No duele a nadie, ¿no? Un poquito, un poquito. Toma por culo, ya me canse. Quería hacer cine, pero me da igual, la verdad. Ahí está. ¡Toma, cine! Habrá algo arriba, ¿no? Que valga la pena. Puriti. 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 Joder. Vea, sigamos con la exploración. Que cuando se haga de noche, tenemos que volver. Que sitios muy raros, ¿eh? ¡Por aquí, por aquí! Hay muchas cosas raras aquí, ¿eh? Como tú. Mírame. Tengo un hueco en mi cara. Ah, sí. Tienes una malformación, ¿es verdad? Tienes una malformación. ¡Mira un drop! A ver. ¿Qué cojones es esto? Yo primero. Mierda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero no hay nada. Qué guapo esto, ¿no? Pero no hay ni un cofre, ¿eh? Ni uno. Happy birthday to you. O sea, aquí hay algo. No. No sé si hay nada, Paulé. Hay unos cristales espectaculares. Ven. ¿Qué hay ahí? Sígueme, sígueme, Paulé. Pero ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Pero es que no hay nada. No hay ni un cofre. Nada. Nada que tú digas. Wow. ¿Puedes dejar de robar bloques? Algo tiene que haber. Vamos a la cúpula grande. Nos vamos arriba. Vale. Y ahí arriba. Ah, a ver. No hay nada. Ni un cofre. Nada, pero... Pero si parece hasta troll. Oh. Y parece que hay algo, ¿eh? Dungeon. Dungeon. Ah, no. Dungeon no. Pero, oye. No hay ni un cofre. Ni uno. No hay ni un cofre, Paulé. ¿Qué es esta mierda? Parece el drop de Minecraft extremo. ¡Cofre! ¡Cofre, cofre! ¡Cuidado! ¡Cofre! ¡Hostia, el cofre! No está mal. A ver, es un sitio raro, ¿eh? Pero... ¿Qué narices es esto? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? No lo sé. Aquí hay un sistema de redstone. A ver. Quizás es algo en plan super épico. Pero, ¿dónde narices estamos? ¿Qué es esto? No, no entiendo nada. La verdad. Pero bueno, al menos estamos consiguiendo cosas. ¿Esto qué es? Telar. Creo que no es útil. Cabeza de jugador. Siempre que le doy a una palanca, espero algo épico y no pasa nada nunca. Nada. ¡Hostia, espera, Paulette! Ahí está. ¿Cómo no? Picando cosas para su casa. Mira la que bien se lo pasa. Encima es de noche. ¡Ojo! ¡Hay una megacúpula! Sí, sí, hay que ir a la megacúpula. Es esta. ¡Corre, bichos! ¡Corre! No, aquí ya estuvimos. Ah, sí, ya estuvimos. Aquí, sí. Joder, Paulette. Picaste las escaleras y ahora no puedo subir. ¡La concha de tu madre, Paulette! ¡La concha de tu madre, Paulette! ¡Picaste las escaleras! ¡La concha de tu madre! ¡Y de tu padre también! ¡Y de todo tu arma genealógica, la concha de tu madre! Tía. De verdad, lo tío no tiene nombre, Paulette. Vamos a esperar a que se haga de día. Hablemos de la vida, Paulette. Quizás en otro sitio. Vale, a ver. Tenemos nuestras cosas ahí. Quiero recuperarlas porque quiero tener Ender Pearls. ¿Vale? Voy a aprovechar lo que queda de noche para iluminar esto. Si os fijáis, salen menos mobs. Vale, así que vamos a poner un montón más hasta que lague el servidor. Quiero que Reborn me envíe un WhatsApp y me diga... Es decir, hasta que todo esto no esté iluminado, no voy a descansar. Vale, la casa de Tannisen también. Bien, ahí, así. Perfecto. Bien. ¡Hostia! Están hostia. Y por eso, damas y caballeros, niños y niñas, hay que iluminar la zona. Porque si no... ¿Qué hace? Si ella se lo pasa bien. Vale, agarramos nuestras cosas. Por favor, que no haya mobs. Por favor, corre Noni. Corre. ¡Mira el cadáver! ¡Qué bonito ahí tan tieso! Vale, perfecto. Seguimos iluminando. Aquí, aquí. Aquí. O sea, de Tannisen, Noni, Paulet, Desi y José Cristo. ¡Ole! Grítalo, mi niño. Claro que sí. Iluminado todo. Que no aparezcan mobs por aquí, por favor. Ahora activan las cotas de malla. ¡Bien! Todas las antorchas puestas. Boa, queda bien, ¿eh? Todo iluminado. ¡Vale, mierda! Paulet. Pau, vámonos. Hay que ir ya. ¿Podemos irnos, por favor? ¿Tú tienes comida? No. Voy a cocinar las patatas. Me tengo que hacer una casa ya, ¿eh? Viene uno, viene uno. Tía, ¿verdad? Tía, pero este va como muy lento, ¿no? Sí. Tía. Va a ir lento, vaya hostia. ¡Ostia! Mira que era difícil ser atrapado por este mob. Tú lo has hecho, Paulet. Enhorabuena. Ahora tus cosas, vámonos. No tengo cosas. Ah. Hay que ir muy rápidos. No es tu especialidad, pero podremos conseguirlo. Tía, ¿cómo vas tan rápida? Ah, te superé. Fracasada. ¡Bien! ¡Mírame! ¡Vuelvo a subir! Yo quiero subir. Quiero ver la cúpula. Quiero explorar. Descubrir mundo. Pero, pero... Mira. Mira, mira. Pero que está cerrado. Que la dungeon está cerrada, Paulet. ¿Qué es eso? Puedes dejar de pillar bloques. Pero no lo entiendo porque está cerrada la dungeon. Está cerrado. No, no. Esto Bedrock está cerrado. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vaya hostia se ha metido. Ah, se va. Perfecto. Pues sigo explorando ya mi bola. Aquí no hemos estado, ¿no? Todo esto es nuevo. ¡Cufre! ¡Oh! Vale. Eh... Linterna marina. ¡Eh! Quiero explorar este nuevo mundo. No tengo mucha comida. Así que tampoco puedo ir muchísimo rato. ¡Guau! El mapa es precioso. Dios, Donny, ¿qué ha... ¿Qué cojones, tío? Ha sonado como muy cerca, ¿no? ¿Ha sonado? Ha sonado muy cerca. Puede ser un mob bajo tierra o algo. No. No lo sé. Quizás... Quizás... Eh... Sonido ambiente. ¿Puede ser eso? ¿Puede ser sonido ambiente? ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El mapeado es inmejorable, ¿eh? Es brutal. ¡Guau! Parece esto... Juego de Tronos. No se ve un culo, ¿eh? Debería volver a casa. Debería volver a casa. Conseguir hierro para hacerme una armadura de cota de malla. Debería hacerme una casa. Oye, ¿veis algo? Porque yo no veo nada, ¿eh? Yo no veo nada ¡Ostras! ¿Qué? 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 ¡No entiendo nada! ¡Ay! ¡No puedo andar! ¡No puedo andar! ¡Ay! ¡No puedo andar! ¡No sé qué está! ¡Me está chupando algo! ¡Me está chupando algo! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Estoy siendo chupado por algo! ¡Estoy siendo chupado por algo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Estoy siendo chupado por algo! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡No entiendo qué coño está pasando! ¿Qué? ¡Estoy en el cielo! ¡Oh! ¿Qué está pasando, tío? ¡Yo gané los agua, güey! ¡Hola! ¡Hemos vivido un huracán! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Ha sido brutal, eh! Creo que estamos de acuerdo al decir que ha sido cine ¡Pero cine! ¡Cine, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Love Cindy, eh! Creo que vamos a volver a casa y seguir con nuestras cosas ¡No pasa! ¡Hostia! Acabo de encontrar un sitio ¡Precioso! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? ¿Pero cómo se entra aquí? ¡Ah, mira! Tiene puerta y todo ¡Oh! ¡Bienvenido a Gosak! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Oli, oli! ¡Tomemos! Mira, cofre, cofre ¡Ah! A ver Un torcha Bueno, mira Algo de pan Una brújula Oye, aquí tiene que haber algo chetado ¡Oh, qué guapo! Es como un cocodrilo, ¿no? A ver Muy buenas a todos A ver Más pan ¡Oh! Mira, una pala De hierro Entendieron, ¿no? Qué sitio tan bonito Por Dios Mira, veo hierro ahí Detrás Pedernal No está mal Pero vamos a dejar Todo esto Vale ¡Hola! A ver A ver Los cofres son un poco ¿Cómo decirlo sin que YouTube me ponga el vídeo en amarillo? Una puta mierda Creo que para hacer la armadura de cota de malla Esta No se necesita prácticamente nada de hierro Me atrevo a decir que con este hierro nos podemos hacer un full cota de malla ¿Eh? Triunfamos Triunfamos Vale Vale, el carbón también me lo llevo Oye, el sitio es muy bonito, ¿eh? De verdad A ver, el sitio es muy bonito El loot Un poco cacota Manta sandía, ¿no? Me la llevo toda Me la llevo toda Me acaba de pegar ¿Qué es eso? ¡Ay, qué asco! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, que me mata! ¡Ay, que me mata! ¡Por Dios! ¿Qué es eso? ¡Qué asquete! ¡Muy feo! ¡Ay! 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 Se ha partido en mil pedazos Vale A ver Vamos a seguir este camino Quizás hay otra dungeon o algo ¡Guau! Tarda en cargar, ¿eh? Vale Seguimos el camino Quizás Quizás no lleva a ningún sitio, ¿eh? Ahora mismo Me guío por mi fe y esperanza Uy, tarda en cargar esto, ¿eh? ¿Me puedo caer al vacío? No creo, ¿no? ¿Qué narices es eso? ¡Por Dios! ¡Son hadas! ¿Qué? A ver, aquí hay algo ¿Qué es eso? Vale, muy bien A ver Vale, creo Que las hadas Tienen su propia casa, ¿eh? Creo que me puedo quedar con una Creo que puedo secuestrar a una, ¿eh? Cuidado Creo Que puedo hacer Un frasco Pero No sé Si es ese o no ¡Holo! ¡Qué guay! Yo quiero un hada ¿Y tienen su casa y todo? Voy a poner un weapon Hadas Necesitamos Arena ¿Qué cojones? Ay, que muero Y no tengo bloques, tío ¡Ah! Chigüeña La balé Chúbala Estoy a punto de dejar de correr Estoy a punto de dejar de correr No, voy a morir Voy a morir Ay, ay ¿Cómo corren tanto los zombies? Por Dios Y todo por no tener bloques Por eso siempre hay que llevar bloques Siempre Ahí donde vayáis Llevad bloques Os van a salvar la vida Hola ¿Te has muerto? ¿Qué es esta mierda? Algo que tú nunca podrás tener Una buena casa Esto no es una buena casa Es una mierda ¿Por qué no? Así recoges tu cuerpo Paulette Tengo que decirte algo Que no me vas a creer He encontrado Un pueblo De hadas Esa caída ¿Cómo que te jodió, no? ¿No me crees? Vale, vale Hola, Paulette Estoy a dos mil bloques ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué dura! Hay que ir Hay que ir Y conseguir nuestras cosas Pero antes vamos a hacer el ¡Ay, la concha mía! Antes vamos a hacer el frasco Es buena idea, la verdad ¡Ahí va! ¡Por fin! ¡Bien! Vale Y... ¡Pum! Vale, vamos a pillar esto Mira, ¿sabes qué? Creo que voy a tirar la armadura de hierro Porque realmente es un momento conseguir una Ni siquiera es legal la armadura de hierro Entonces tampoco tiene mucho sentido Vale Vamos a cocinar Vamos a hacer un horno Cocinamos esto ¿Es seguro que es este el frasco de las hadas? Lo pone aquí Es este Vale Vamos a hacer dos Vamos a intentar pillar dos Una para mí Y una para Paulette No sé cómo se pillan, ¿eh? No sé si le tengo que decir Ven aquí No sé qué tengo que hacer, la verdad Hostia, mira lo que dice Tani Mira Tani dice que, claro Para conectar Wavestone A ver Claro Podemos craftear Esto para hacer Oh, Warpstone Hostia, yo tengo los materiales Para hacer esto necesitas Obsidiana No sé cómo podríamos conseguir la obsidiana Y el Warpstone Que yo tengo Esmeraldas Y Ender Pulse A ver Calma Tenemos que cruzar Este bosque Que yo voy avisando Es muy peligroso Y tenemos que llegar aquí Me la juego Es de noche O esperamos a que se haga de día Creo que la noche va a ser larga, ¿eh? Va a ser una noche larga, ¿eh? Podría ir volviendo Me la puedo jugar Me la puedo jugar, ¿eh? Esperamos a que se haga de día Pero déjame probar una cosa antes, ¿vale? ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Qué cojones es eso? Por Dios ¿Qué cojones es eso? Por Dios ¡Joder! ¡Joder! Voy a volver a morir Porque soy un pendejo Porque soy un pendejo Voy a volver a morir Porque soy un pendejo Vale, ya está ¡Uf! ¡Hola! Eso es para vosotros ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tiene ritmo, eh! No puedo, tío Con la animación De cuando está muerto Veo que estoy hasta tranquilito Debajo de la luna Vale, no Se está a punto de hacer de día ya, ¿eh? Mañana le voy a dar tu dirección a Auron ¡Dásela, dásela! ¡Dásela! ¡Hostia! ¿Qué cojones es eso? ¡Mirate esto, mirate esto! Es un bicho, ¿eh? ¿Qué es eso de ahí? Mira, mira, mira Eso de ahí es un bicho, ¿eh? Un bicho Que da mucho miedo ¿What? Vamos a por alas Acabo de ver un... ¡Uy! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Vaya bicho, por Dios! ¿Y las puedo agarrar con el frasco? A ver ¡Hostias! Creo que cogía una ¡Sí! Agarro amarillo con hada A ver Y ahora agarro otra ¡Ah! ¡Toma! ¡La tengo! Dos amarillas Está bien, ¿no? Amarillo Como está más bonita, ¿no? Bueno, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo Objetivo Llegar a casa Bueno Llegar a lo que sea eso Y hacer una casa Porque no tenemos Literalmente No tenemos ¡Halo! ¡Halo! ¿Qué narices? Espera, espera, espera Cofre de Len ¿Se va a romper si hago esto? Creo que sí se va a romper Se rompió Pero tengo obsidiana Para crafteo Me sirve Mira, tengo penes ¿Qué hago con eso? Cuarto ¿Qué? ¿Oro? Vale Dejamos Estas sandías Y pillamos el bloque de Razón ¡Tenemos zanahorias! Vale Patatas Una torre mucho más alta Yo quiero ir a esa Espera, tengo una idea Vamos a casa Guardamos todo y volvemos Que mira cómo llevo el inventario Bueno, espera, espera Aún no puedo tirar cosas aún Puedo tirar esto Esto, esto Vale Subimos por aquí Estamos en la torre central ahora, ¿eh? Hola Joder, pues vaya mierda La torre central Ah, mira, aquí está Nada Bicho Y seis bichos Significa spawner No sé dónde hay una araña Ojo, cuidado ¿Qué coño es eso? Creo que es ilegalísimo, ¿eh? Tío, pues bonito esto Para vivir, ¿eh? Un sitio raro, ¿eh? Peculiar Vale, nos podemos ir Oye, pues no está mal, ¿no? Muchos dicen que suba Uy, espera, espera ¡Ah! Ah, aquí ¡Ah! Cieguito Sí soy Everón Ah, ya está Perfecto Vale Pues tampoco para... Joder, la concha Pero Everón 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 Pero... Pero Everón ¿Qué es esto, Everón? Nah, yo le vuelvo a dar Sé que yo soy tonto Sé que yo nací Para ser tonto A ver ¿Y esto para qué? ¡Uy, mira las nubes! ¡Qué bonitas! ¿Y esto para qué es? Para que aparque el dragón O algo, ¿no? Si no, no sé por qué Puede ser Vamos a casa Momento crucial Decidir si nos quedamos ahí O vamos con Tanizen La verdad Llegamos a casa Vale, supongo que Paulette Estará aquí ¿Qué tal, Paulette? ¡Hola! Tía Pues está quedando bonita, ¿eh? Paulette Te tengo un regalo ¿No te lo mereces? Sí Nada más Y nada menos que ¡Un pene! ¿Tú me conoces tanto? No, no Mentira Mentira, Noni ¿Qué es esto? No, ahora en serio Ahora en serio No la vi venir esa respuesta Buena respuesta, ¿eh? Te traigo Un pene de luz De Star Wars Nada más y nada menos que ¡Un hada! ¡No! Te lo he dicho Mira qué bonita No, ni es hermosa Se parece a mí Mira Oye, creo que se puede soltar Pero no sé cómo No, no, no Podrías ponerla aquí en la esquina Que ahí me da como toco Vale, ya se soltó ¿Tienes el frasco tú? Sí Creo que te robó algo Tiene algo en la mano Hombre, pero así no Tienes que darle clic derecho a ella Ya no tengo el frasco ¡Se fue! Está aquí, está aquí ¡Ostia! ¡Corre, corre! ¡El frasco! ¡El frasco! ¡Se rompió el frasco! ¡La concha de mi madre! ¿Dónde está? ¡No! ¡Espera! ¡Mierda! ¡Everon nos ataca con su lag! ¿Dónde está? ¡Mierda! ¡La perdimos! ¡Pero la concha de mi madre! ¡Pero! ¡Pero Everon! ¡Pero Everon! ¡La concha! ¡Pero Everon! ¡Pero Everon! Joder, acabo de entrar en un bucle ¡Pero Everon! Ya no lo digo más La última ¡Pero Everon! Ya, ahora sí Ya no más ¡Pero Everon! No, ya está O sea, he entrado en un bucle temporal ¡Joder! Ahora he entido por qué se llama Timelan ¡Pero Everon! Vale Salí del bucle ¡No, mierda! ¡Pero Everon! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué hago, Paulette? No puedo salir de aquí He entrado en un bucle temporal Ya Pues no ¡Pero Everon! ¡Everon! 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 ¡Estoy en un bucle! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Joder! ¡La concha de mi madre! ¡Pero Everon! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡La concha de mi madre! ¡Pero Everon! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Everon! 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 ¡Día de mi vida! ¡No! ¡He entrado en un bucle temporal! ¡Pero! ¡Paulet! ¡Ayúdame! ¡Pero! ¡Aconcha de mi madre, Paulette! ¡Aconcha de mi madre! ¡Pero! ¡Para ella! ¡Ah! ¡Ay! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Pero eso está lleno de enemigos! ¡Pero si lo he iluminado! ¡Ah! ¡Porque estos aparecen aún con luz! ¡Ay! 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 ¿Qué me ha soltado? ¿Qué es eso? ¡Está Fusflag! ¡A ver! ¡Tío! ¡Está chitao, eh! ¡Vamos a centrarnos! ¡Necesito cofres! ¡No hay espacio! ¡Me da la ansiedad! ¡A ver! Eh... Voy a hacer doble cofre ¿Vosotros creéis que si dejo mi hada...? Si es verdad, espera que... ¡Paulette ha perdido la suya! ¿Qué hago? ¿Me quedo con mi hada o se la doy a Paulette? Yo te ayudo, Paulette Es el peor día de mi vida ¿Podrías no matarme? ¡Se la doy! Sí, es que soy una buena persona Es que tengo que dárselo Joder, pero ¿por qué hay tantos? Tía, esto no es para niños, eh Esto no es para niños Se ha como desintegrado Vale, hemos conseguido un montón de cosas Como veis Un montón de comida Patata, zanahoria Redstone Minerales Libros Obsidiana ¡Ha estado bien! ¡Ha sido una buena exploración! ¡Mañana volvemos! ¡Hoy no! Quedan 52 minutos ¿Vale? Eh... Creo que voy a ir a ver Tani Voy ahora a tu casa A tu... Tu nueva casa ¿Estás ahí? Vale, vamos a ver Donde se ha mudado Tani Y me ayudáis a ver Que quizá es bonito Quizá es bonito ¿Tienes bloques morados? ¿Tienes bloques morados? No Paulette ¿Qué? Hostia, escucho Escucho al hada, eh Sí Se ríe sola Es malvada Ah, la has vuelto a capturar Sí Buen trabajo Vale Yo mi hada la pondré Aquí Ahí está ¡Mira! 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 ¡Joder! ¡Qué pesados! ¡Déjame tranquilo! ¡Coño! ¡Hostia, ya! ¡Déjame tranquilo! ¡Espérate que muero! ¡Espérate que muero! ¡Déjame tranquilo, hombre! ¡Ya! Las monedas Las estamos guardando Por si acaso Vale Es verdad La suya ha cambiado de color La suya ha cambiado de color Era amarilla Es más bonita la suya Que la mía, eh Es más bonita la suya Que la mía ¿Y si se la cambio Sin que se dé cuenta? ¡No, mierda! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay, la cuncha de mi madre! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡No! ¡Sí, la tengo! A ver Ahora voy aquí Me robaste un material Que brilla ¿Pero qué te voy a robar yo a ti Si estás pobre? ¡Te dijo hello! ¿Escuchaste? Oye, pero La tuya es rosa Y la mía amarilla ¿Por qué? Es por el cristal Me dicen La mía es más chimbita No importa ¡Oh! ¡Aulet! ¡Acabo de spawnear El puto megalodón! ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? ¿Ataca? No parece que ataque Es como Es como Una lagartija gigante No ataca ¿Eh? Pesaos Coño, la concha Es su madre aquí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Coño! ¡Pesaos, tía! ¿Pero qué es eso? ¡Por Dios, ya! ¡Coño! ¡Déjame tranquilo! Pues nada No puedo ir a verle Porque está aquí En todo el ejército Si te aparecen en casa Es una locura esto, ¿eh? Mira ahí Tengo un hada Mira ¡Qué guay! Vamos A hacernos La casa ¿Vale? Poco a poco Sin prisa ¿Vale? Mi idea es Hacerme una casa Justo aquí Que tenga como Un pequeño muelle Muy pequeñito Porque este río Conecta Con el spawn Es decir, nosotros Iríamos por este río Pum, 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 pum Aparcamos de aquí Y ya vamos ¿Vale? Buah, yo el problema Que soy muy malo construyendo Me voy a copiar De esta casa Esta Solo en madera Pues yo también Vamos a por madera Estoy muy confundida Con mi escalera Me la están criticando Demasiado Sí, te la están criticando Eh, porque es una puta mierda Lo más seguro Eh, lo más seguro Que sea por eso ¿Por qué no vives en esa cabaña Y solo construyes el muelle? Que no Que soy muy orgulloso Me quiero hacer mi casa Me quiero hacer mi casa Lo que sí es cierto Es que podría vivir Provisionalmente aquí Pero no Porque soy tonto ¿Vale? Soy tonto Soy cabezón y tonto ¡Oh, oh! ¡Coño! ¡Joder! ¡Déjame tranquilo! ¡Qué pesados! ¡Por Dios! Pero bueno ¿Cómo? A ver ¿Alguien me puede decir Cómo puedo agarrar madera? Si está aquí el puto ejército romano Por Dios Es decir Eh No Eh Por favor ¿Pero qué es eso? ¿Cómo puedo agarrar yo madera así? Que no se puede agarrar madera así No puedo Ya ¿Cómo te prende? Fiu fiu No El hada Deberías agarrar esa casa Y mejorarla a tu gusto Opino yo Pero es que es muy pequeña Es muy pequeña Pero Pero He estado pensando Y creo que ha llegado el momento De hacer las cosas bien Creo que lo más maduro Por primera vez en mi vida Seré un hombre maduro Es Mudarnos Provisionalmente ahí Nuestros cofres Nuestras cositas Tranquilo Y luego Vamos construyendo la casa aquí Es más maduro ¿Verdad? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No te he dicho nada Hola Tiene esta su zona de trabajo Y todo Vale Dime Toma Todas las que tengo No veo nada Necesito antorchas Última gracias Esta va a ser tu casa Provisional Bonita, ¿eh? Ja, ja Soporta Le tengo que hacer Será provisional No como tú Ya esta casa tan increíble Al lado tuyo Pero Paulette Es una puta mierda Es la casa que se hacía en 2013 Que lo hacía tu hermano De 10 años Es un cubo feo Con otro cubo Aún más feo Arriba De cuarzo He sido muy duro Espero que no Torcha antorcha Torcha antorcha Vale Y sobre todo Aquí por Dios Antorcha Antorcha Torcha Mejor aquí Para darle algo de simetría Antorcha Antorcha Vale Así está bien A mí Esos sonidos raros Me parecen muy raros La verdad ¿Lo veis? Ya sé que voy a hacer Voy a hacer como una zona Detrás Ya está Lo tengo Clavadis ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? No sé ¿Pero qué suena? Enciendo Vale Guardamos todo No sé Que está sonando Pero admito Que me está poniendo Muy nervioso Creo que lo voy a ordenar Los últimos 10 minutos De stream Con música guay Y ahora Necesito más madera Y vamos a poner Otro cofre aquí Y en el suelo Esto Que hay que Aprovechar el espacio Según Auron Ese sonido Es un elefante ¿Qué va a ser un elefante eso? Eso es un dragón Algo no Eso es algo chungo ¿Cómo va a ser un elefante eso? Por Dios Vale El problema ahora es Yo creo que en esta zona Hay muchos bichos de estos Y me preocupa No sé el por qué Realmente Ahí está Necesitamos Pues con esto de madera Nos valdría realmente Bueno Voy a agarrar más Por si acaso Joder Los putos soldados De mierda Esto es insoportable Vale Ahí va Uff Pensaba que iba a entrar Otra vez en el bucle Temporal Vale Cofre Oye Las cosas como son Bien organizado ¿O no? Pues sí Y ahora Yo lo que haría Es aquí Yo lo que haría aquí Es poner Un horno Ahí Nah Acabo de gastar Un enderpearl Acabo de gastar Una enderpearl No me lo puedo creer ¿Cómo? Es que de verdad Es que lo mío No tiene explicación En principio De momento No necesitamos más cofres Pero lo más seguro Va Lo hago ya Si voy a poner dos más arriba Que sea la zona de trabajo Con un horno Una mesa de crafteo Leverón Voy Poblet Voy 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 Vale Entonces Vamos a poner ¡Ay no! Por cuatro ¡Ay no! Así no Qué poco satisfactorio ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Y Me faltaría un cofre aquí Y se queda una zona de trabajo Buenos días Paulete ¿Qué tal? Ahora Agarramos todo esto Todo lo que tenemos Está aquí Bueno Oye No está mal Es el primer día Tenemos hasta penes aquí Es decir Tenemos de todo Vale Vamos a por el lado Ah ya por el cartel Tengo que poner que es mi casa Y aún me roban Vale No Así que más helada ¿Helada? ¿Helada? ¡Ah! ¡Bugle temporal! ¡Eberon! ¡Pero Eberon! ¡Pero Eberon! ¡Pero Eberon! ¡Pero Eberon! ¡Pero Eberon! ¡Pero Eberon! He entrado en un bucle temporal Estoy ahí yo Como una pendeja ayudándote No me pegue No me pegue Qué rencorosa es De verdad Qué rencorosa Esta mujer De verdad Que como le gusta el rencor Transferimos las cosas Y ahora Rompemos Esto de la hada Nos da esto ahí Y la agarramos Bien ¿La tengo? Sí Ahí Bien Y el cartel ya lo tengo Vale Perfecto Casa de Noni Y tengo que poner algo Para que no me entren a robar No No ¿Cómo? Si entras a robar Eres un Hijo de puta ¿Qué os parece así? Algo duro ¡Pum! Y el hada La ponemos Mira aquí En este agujero Viene de lujo Ya tengo mi casa provisional Más bonita que la tuya Eh, Paulette Sí Me gusta Es asqueroso Oye Vale Mira Se ha quedado bonita La verdad Se ha quedado bonita Espectacular Vale Te quedarás con esta casa provisional Te conocemos Que no Estoy dejando esto bonito No me preguntaste Pero yo te lo digo Y ahora sí ¿Qué haces? Pero, pero A ver A ver Pero que no Salte de encima del huerto ¿Tú estás loca? ¿Tú estás mal de la cabeza? ¿Tú estás enferma? Saltando Saltando encima del huerto Pimoland Día uno Lo he pasado muy bien Ha sido espectacular Me he reído mucho He disfrutado Y la verdad que el pack de mods está Está bravísimo Un beso Nos vemos mañana Bye bye Adiós